Bueno, vamos a dar inicio a la charla del día de hoy, que tiene relación con las personas mayores. La doctora Sigrid Sansana nos va a hablar sobre principalmente los alimentos, y ¿qué es mejor que ella? Dado que es ingeniera en alimentos, y además es doctor en ciencias de la alimentación, el grado lo obtuvo en la Universidad de Valencia, España, y ahora la dejamos para que nos hable sobre los alimentos. Doctora Sigrid. Bueno, hola, buenas tardes. Una alegría estar aquí compartiendo con ustedes, y espero que lo que vamos a ver hoy día sea un aporte, ¿cierto? Y logre darles algunas claves, algunos tips para evitar ciertas enfermedades que podríamos contraer, ¿cierto? por manipular mal alimentos. Voy a compartir pantalla para que podamos ver la presentación. Ahí está. Ok. ¿Estamos entonces observando, ¿cierto? La presentación. Espero que se vea. Te confirmo que se vea, sí. Muchas gracias, Iván. Bien, vamos entonces a iniciar. Bueno, les voy a hablar hoy de manipulación y almacenaje de alimentos, sobre todo. Yo sé que hemos hablado mucho de los cuidados, de los alimentos, ¿cierto? Sobre todo en esta época de crisis sanitaria, ¿ya? Pero esta es una cuestión que trasciende más allá de eso. Así que vamos a hablar de esa situación. Bueno, Marcelo ya hizo una presentación de mí, pero no puedo dejar de mostrarles, ¿cierto? La típica postal de nuestra ciudad, que es la portada, ¿ya? Y una fotografía para que ubiquen más o menos cómo es uno de los campus de nuestra universidad aquí en la ciudad. Este es justo donde yo trabajo. Bien, como les decía, vamos a hablar sobre manipulación de alimentos. Es importante el concepto y a veces uno piensa que es un concepto que está más ligado a las empresas, a las instituciones, etc. Pero la verdad es que manipular alimentos significa que yo esté en contacto directo con alimentos. Y por tanto, esto también ocurre en nuestros hogares. Ya, entonces es muy importante que nosotros sepamos cómo realizar este contacto directo con los alimentos, ¿cierto? De forma adecuada, para evitar cualquier tipo de problema que pudiese suscitarse. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan importante? Bien, porque cuando nosotros preparamos alimentos, puede ocurrir que en algunos de los alimentos, los eventos, ¿cierto?, que están vinculados a esta preparación, pudiésemos desarrollar en forma inadecuada algún proceso y al final, ¿cierto?, llegar a padecer algún tipo de enfermedad. Ya creo que no es desconocido para nosotros que, después de haber consumido algún alimento en algún sitio, ¿cierto?, en nuestra casa, etc., hayamos tenido problemas gastrointestinales, que es algo como bastante común, normal, ¿cierto? Entonces, uno piensa, no, si es algo que pasa, ¿ya? Bien, eso para la población normal, pero cuando estamos hablando de personas de riesgo, niños, personas mayores, personas con enfermedades de base, ¿cierto?, debemos poner atención porque se vuelven bastante graves, ¿ya?, sobre todo porque cuando tenemos problemas, por ejemplo, estos problemas gastrointestinales, tenemos vómitos, diarreas, etc., podría ir asociado a esto una deshidratación, y ese es un tema no menor que deberíamos tratar. Entonces, ¿cómo me puedo yo enfermar con un alimento? Bien, primero, saber, ¿cierto?, que cuando uno se enferma por haber consumido un alimento contaminado, esto se denomina enfermedad por transmisión alimentaria, ¿ya? Y pueden haber tres tipos de afecciones. Una, en que yo pudiese desarrollar una infección, ¿ya?, es decir, voy a consumir un alimento que tiene una carga microbiana, o sea, tiene aquí unos organismos que van a generar un problema en mi cuerpo, ¿ya?, y el problema es que no cualquier microorganismo, tiene unos microorganismos patógenos, y ese apellido ya me tiene que empezar a alertar, porque patógeno quiere decir que me va a causar daño. Y si tenemos que hablar de estos microorganismos, ¿cierto?, y hablar mal de ellos, vamos a ver que estos son bien difíciles de detectar por nosotros, porque no van a generar cambios en el alimento. Porque uno dice, bueno, pero si yo tengo leche en el refrigerador y la tengo varios días y después la veo y huelo y sé que está dañada porque huele raro, sabe raro, ya. Sí, pero esos microorganismos son alterantes, son otros, y estos que son patógenos no generan esos cambios. Entonces yo me voy a enfermar porque voy a consumir ese alimento con esta carga de microorganismos, pero no me voy a dar cuenta que están allí. ¿Ya? Entonces es súper importante, ¿cierto?, que entendamos que esto, a pesar de que yo no los veo, ¿cierto?, a pesar de que a lo mejor no voy a poder detectarlos en el alimento, sí puedo poner freno antes, cuando esté manipulando estos alimentos. Si eso ocurre, como les decía, hay presencia de microorganismos patógenos en los alimentos, lo que vamos a generar es una infección, ¿ya? Y obviamente vamos a tener problemas gastrointestinales, diarreas, dolor abdominal, a veces vómitos, ¿cierto?, a veces fiebre, etc. ¿Ya? Otra forma que tenemos también de enfermarnos con los alimentos está relacionada con la presencia de elementos que ya no son organismos, sino que son elementos químicos que nos van a causar algún tipo de daño. Y en ese caso vamos a hablar de una intoxicación. ¿Ya? Por ejemplo, vemos que hay ciertos hongos que crecen en los alimentos, ¿cierto? Y hay este tipo de hongos, ¿cierto? Estos hongos que pueden crecer en los alimentos podrían, bajo ciertas condiciones, generar una toxina, un elemento que causa toxicidad. ¿Ya? Entonces a veces nosotros vemos que están los hongos y obviamente vamos a rechazar el alimento. Pero en otras ocasiones no vemos que haya desarrollo de hongos, sin embargo puede haber en ese alimento la presencia de la toxina porque estuvo cerca de un alimento que tuviese hongos, etc. ¿Ya? Y lo otro importante aquí es que muchas veces en nuestras cocinas también hay presencia de elementos químicos que usamos para otros fines y que podrían accidentalmente llegar hacia nuestros alimentos. Yo les puse ahí una botellita de cloro porque es como típico que en todas las cocinas, ¿cierto? En Chile es como el sanitizante ideal para todo, ¿cierto? Entonces tenerlo cerca de la producción de alimentos también podría causar algún cierto tipo de riesgo porque podría accidentalmente, ¿cierto? Llegar a nuestras preparaciones. Y la tercera forma está relacionada con estos microorganismos que hablaba yo, pero que además tienen la capacidad no solo de enfermarnos por sí mismos, sino que porque ellos además generan toxinas. O sea, están presentes y además generan toxinas. ¿Ya? Y como se ven en los dibujitos que les puse allí, normalmente vamos a estar hablando de enfermedades que tienen un carácter gastrointestinal. ¿Ya? O sea, vamos a tener problemas de dolor de estómago, de dolor de la parte baja del estómago, ¿cierto? De presentar diarreas, vómitos, sudoraciones, etc. Y lo más peligroso de todo esto siempre es que se asocia a cuadros de deshidratación. ¿Ya? Aquí les puse este gráfico que rescaté del Ministerio de Salud simplemente para mostrar una cosa. ¿Ya? Que es darnos cuenta en el fondo cuáles son los alimentos como más peligrosos. Porque este gráfico nos va a mostrar los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos en el año 2019, que es la última publicación que encontré. Y vemos, vamos a destacar los más grandes, ¿cierto? Este rojo que tiene relación con comidas y platos preparados, ¿ya? Es decir, con preparación de alimentos. Este naranja que tiene que ver con los productos del mar. ¿Ya? Y este azul que tiene que ver con carnes y productos carneos. Y también este verde que tiene que ver con huevos y ovoproductos. Entonces ahí podemos distinguir en esos cuatro colores los productos que podrían ser más peligrosos para nosotros y por lo tanto le deberíamos poner atención. Como ya conocemos que nosotros manipulamos normalmente alimentos, ¿cierto? En casa, lo hacemos constantemente. Sabemos que podría generar algún tipo de problema esto, esta preparación, ¿cierto? Y podríamos llegar a enfermar a las personas que queremos acasar con nuestras preparaciones. Lo importante sería poner atención a algunos puntos para evitar enfermarnos. Y aquí les puse consejos. El primero y siempre es lavarnos las manos. Ese es como el consejo clave. Siempre debemos lavarnos las manos. ¿Y cómo nos lavamos las manos? Nosotros no podemos pensar que poner las manos debajo del chorro de agua indica que tenemos las manos limpias. ¿Ya? Muchas veces las personas piensan que el agua tiene como un poder sanitizador. ¿Ya? El agua es importante para nuestra vida. Pero no podemos asumir que solo mojándonos las manos ya nos hemos limpiado. ¿Ya? Aquí lo que tenemos que hacer, como muestra la figura, ¿cierto? Es que vamos a mojarnos las manos, vamos a agregar jabón, vamos a frotar las manos, vamos a pasar por todos los espacios que tienen nuestras manos. ¿Ya? Y luego vamos a enjuagar. Y vamos a terminar secándonos con una toalla limpia o con papel desechado. ¿Ya? Porque si no, si me seco con la toalla que tengo colgada como tres meses en el sector, ¿cierto? Todo el proceso de lavado de manos no sirvió para nada. ¿Cuándo me lavo las manos? Bien, creo que esto del lavado de manos también nos ha quedado bastante presente por este problema sanitario, ¿cierto? Nos dicen que tenemos que lavarnos las manos cuando llegamos a la casa, ¿cierto? Sí. Bien. Cuando manipulamos alimentos tenemos que lavarnos las manos al momento de estar cortando, por ejemplo, cosas crudas, pollo, carne, ¿ya? Me lavo las manos y continúo con lo siguiente que vaya a preparar. ¿Ya? Eso es importante. O sea, cuando cambio de crudos a cocidos, de productos carnos a otros productos, por ejemplo, vegetales, no debería lavar las manos. Además, debería lavarme las manos cuando saco la basura, ¿ya? Porque en las cocinas sabemos que se generan bastante desechos, ¿ya? Después de sacar la basura también debería lavarme las manos. Después de rascarnos, ¿ya? Nosotros, a ver, los microorganismos están presentes en los alimentos, pero también están presentes en todo el planeta, porque comparten este planeta con nosotros. Y como están presentes en todo el planeta, también están presentes en nuestro cuerpo, ¿ya? Y viven con nosotros, ¿ya? Y mientras nuestro estado de salud no tenga ningún problema, ¿cierto? Ellos estarán viviendo de forma paralela, ¿cierto? Con nosotros, no habrá problema. Pero es distinto, ¿cierto? Que yo me rasque y arrastre microorganismos al alimento que estoy preparando. Y yo después consuma ese alimento. Entonces, también cuando estornudamos, nos rascamos, deberíamos lavarnos las manos. Siempre, siempre, después de ir al baño. ¿Ya? Y otras cosas que son importantes de recordar es lavarnos las manos, por ejemplo, al tomar las perillas, los pomos de las puertas, al usar el celular, al manipular dinero, ¿ya? Porque son elementos que tienen una alta carga microbiana. Si vamos a lavarnos las manos, otra cosa importante es que los utensilios que utilicemos para realizar nuestras preparaciones también estén limpias. ¿Ya? Entonces vamos a tener cuidado de lavar con agua y un detergente apropiado todo lo que son cuchillos, tablas, etc. Y así como me lavé las manos para pasar de cortar carne a cortar verduras, etc., así también voy a lavar las tablas de cortar y también las cuchillas después de preparar alimentos. ¿Ya? María Julieta está levantando la mano. Si quiere, dejamos las preguntas al final. Bueno, ya porque es que levantó la mano pero ahora cerró la cámara, entonces... Dejemos para cuando ella cierta y que la puede hacer. Sí, ya. Como les decía entonces, si voy a cortar carne y luego quiero preparar una ensalada de tomate, pues voy a cortar la carne, voy a lavar luego el cuchillo, las tablas de cortar, ¿cierto? Y luego voy a proceder a lavar y a cortar. ¿Ya? Otra cosa importante que ocurre mucho en las cocinas, que nos cortamos, ¿cierto? Entonces, es importante que en ese caso yo cubra mis heridas. ¿Ya? Porque en las heridas, obviamente, puede haber algún proceso infeccioso, ¿cierto? Se puede estar desarrollando alguna infección, nosotros no vemos inmediatamente la aparición de pus, eso tarda unos días, ¿cierto? Entonces, lo mejor es que nos hagamos la curación pertinente y podamos poner algún tipo de elemento que proteja esa herida y que ese elemento no permita que entre agua. ¿Ya? Lo otro que puedo usar son guantes desechables. Entonces, eso también se puede hacer, pero recordando que los guantes pasarían a ser nuestras manos, por lo tanto, igual voy a tener que lavarlos. Cuando cambie de cortar carnes a cortar los tomates, pues voy a tener que lavarme las manos con los guantes, porque los guantes van a tener adheridos, ¿cierto? Los elementos que voy a ir manipulando. Luego, otro consejo que les podía dar, el primer consejo tiene que ver con la limpieza, ¿cierto? Este segundo consejo tiene que ver con cuidar los alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que yo voy a tener mucho cuidado de no mezclar alimentos crudos con alimentos cocidos. Eso es también una de las cosas importantes. Si les marqué el número uno, lavarse las manos, pues el número dos, no mezclar alimentos crudos y cocidos. ¿Ya? Y, obviamente, ¿cierto? Lo que vemos en esta fotografía, pues no debería suceder. O sea, no puedo tener en la misma tabla de corte, ¿cierto? Carnes y verduras, porque a lo mejor estas verduras ni siquiera van a ir a un proceso de cocción posterior, sino que van a ser utilizadas para hacer una ensalada. Que ahí sí que sería un problema grave. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos que ser ordenados. Además, vemos en la fotografía que siempre se generan desechos, cuando nosotros estamos haciendo estos procesos de corte. Y esos desechos no pueden estar al lado de donde estoy preparando alimentos. ¿Ya? Esos deben ser eliminados. Y como un tip ahí también, lo más importante es que donde yo deposite la basura, sean espacios donde yo no tenga que tocar las tapas para poder meter la basura, etc. Sino que sean más bien de acceso fácil. ¿Ya? Si yo tengo que estar manipulando, no me puedo olvidar después de lavarme las manos. O sea, eso es muy importante. Vemos acá, por ejemplo, tenemos un alimento contaminado, por poner un ejemplo, ya no quiere decir que siempre el pollo esté contaminado, y lo ponemos en el refrigerador. ¿Ya? Y este pollo empieza a exudar, empieza a generar gotitas. Y esas gotitas caen en la parte inferior del refrigerador, donde tengo guardada carne. Y como es carne cocida, entonces después yo lo que hago es la saco y la consumo directamente con otros vegetales. No la caliento, no la cocino, nada. Entonces, obviamente, que aquí voy a tener un plato contaminado. ¿Por qué? Porque el exudado del pollo, ¿cierto? Llegó a la carne y después yo simplemente lo ingresé a un plato. Otra cosa importante aquí es que seguramente en el caso de las personas mayores requieren triturar o moler sus preparaciones. Y para eso debemos tener cuidado de hacerlo justo antes de consumirlas. ¿Ya? O si yo voy a hacer una preparación mayor, ¿cierto? Y quiero guardarla, pues la voy a triturar y la voy a congelar. ¿Ya? No voy a triturarla y a dejarla encima, ¿cierto? A temperatura ambiente, encima de la mesa, etc. Entonces, les vuelvo a recalcar que en el consejo número dos, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es no mezclar alimentos crudos con alimentos cocidos. Cuando estemos en el sistema de preparación. Ya no me estoy metiendo en el menú que voy a elaborar. El número tres nos habla de las temperaturas de cocción. ¿Ya? Y aquí es súper importante que cocinemos muy bien nuestros alimentos, sobre todo lo que son carnes. ¿Ya? Pollos, el pescado, la carne de vacuno, etc. Que queden cocidos. ¿Ya? También los huevos. ¿Ya? ¿Y cómo sé yo entonces hasta qué temperatura debería cocinarlo? Bueno, 70 grados Celsius. No tengo un termómetro. Bueno, entonces, cuando estoy hablando de 70 grados Celsius, debería dejar que las ollas hiervan. ¿Ya? Que hierva el caldo, ¿cierto? Para asegurarme de que se ha calentado hasta 70 grados Celsius, si estoy recalentando. O que he cocinado, ¿cierto? Este producto hasta 70 grados Celsius. ¿Ya? Cuando estamos sirviendo productos que no están muy cocidos en el interior, podríamos estar generando algún tipo de problema de contaminación, ¿cierto? Que se ha mantenido, no sé, no hubo una buena separación de productos crudos y cocidos, etc. Entonces, trae una carga microbiana. Y yo no le doy la temperatura adecuada, entonces esos microorganismos siguen estando en ese alimento. ¿Ya? Lo otro es mantener las temperaturas seguras. Y esto tiene que ver, obviamente, con la cocción, pero también tiene mucho que ver con que no dejemos nuestros alimentos encima de la mesa, encima de, o sea, puestos en la olla, ¿cierto? Tenemos como regla así rudimentaria, es que los alimentos cocinados no estén más de dos horas desde que se cocinaron, ¿cierto? Hasta que se consumen. ¿Ya? Si yo me voy a demorar más de eso, debería mantenerlos calientes. Por lo menos 60 grados Celsius. Si no, lo voy a consumir inmediatamente. Y sé que me voy a demorar más de dos horas, en realidad lo cociné y lo voy a comer en la tarde. Lo mejor es que lo enfriemos rápidamente y lo llevemos al refrigerador. Si no me lo voy a comer ese día y lo voy a comer en dos días más, lo mejor es que lo congelemos. ¿Ya? Un punto importante aquí que creo que es válido destacar es que cuando queremos descongelar un alimento no lo pongamos encima de la mesa, ¿cierto? O no lo pongamos bajo el chorro de agua. Acostumbrémonos a tomar los alimentos congelados, dejarlos en el refrigerador y usarlos al día siguiente. Es decir, que se descongelen lentamente pero a una temperatura segura. Y el último consejo es que tengamos o utilicemos agua potable, de ser posible, ¿cierto? En Chile la red de agua potable es bastante extensa. Deberíamos tener acceso a ella. Si no tenemos acceso a ella, deberíamos cuidar de que nuestra agua esté adecuada para el consumo. ¿Ya? Podríamos hervirla o podríamos adicionar cloro, ¿cierto? Unas gotitas de cloro en una cantidad adecuada de litros de agua. ¿Ya? Esto, en esa parte, la verdad es que es importantísimo que sepamos que no todo el cloro es igual. Yo creo que muchos cuando van a comprar se dan cuenta que hay distintos precios en el cloro. ¿Ya? Entonces tenemos que ver que si es muy barato en realidad es porque la concentración ahí es menor que en el otro que es más caro. Entonces, mi consejo ahí es, lean la etiqueta y en la etiqueta van a encontrar claramente cuántas gotitas se adicionan por cada litro de agua. ¿Ya? Y también las materias primas. ¿Eso qué quiere decir? Pues los alimentos que compramos, ¿cierto? Para consumir. Tratemos de evitar el consumo de alimentos y la adquisición de alimentos que no están en buenas condiciones. ¿Ya? No puede haber ofertas de alimentos, frutas, hortalizas, porque están dañadas, es una cosa, pero porque vienen con hongos, ¿cierto? Estén podridas, esas cosas no pueden estar a la venta como oferta. Eso no es una oferta, es un desperdicio, es un desecho. ¿Ya? Los productos industriales. Aquí les puse un ejemplo de estos postres de leche, ¿cierto? Con ofertas de 30% menos. Si están vencidos, eso no es una oferta. ¿Ya? O sea, esos productos son desechos. Son mermas para el lugar donde se están vendiendo, pero no son ofertas. Entonces yo no puedo comprar un producto porque está más barato, pero porque está vencido. ¿Ya? O sea, eso, eso debemos ser bastante drásticos con ello. Les tengo aquí un video muy cortito que es de la Organización Mundial de la Salud y que habla justamente de estos cinco puntos. ¿Ya? Voy a... Voy a... El problema es que no sé si se va a oír, porque no... A ver, sí. Sí se va a oír. Estas son las cinco claves para la inocuidad de los alimentos. Mantener la limpieza para evitar la contaminación. Separar alimentos crudos y cocinados para que no se contaminen entre sí. Cocinar completamente los alimentos para matar los microorganismos. Mantener los alimentos a temperaturas seguras, calor o frío, para que las bacterias no proliferen. Usar agua y materias primas seguras para evitar la contaminación. Los productores de alimentos son los principales responsables de que... Bien. Eso simplemente, como tiene música, ciertas imágenes, nos queda la idea de lo que hemos hablado. Y la otra parte de la charla no tiene... No es que no tenga nada que ver, todo el contrario. Tiene mucho que ver porque va de la mano con mantener los alimentos seguros y que se habla de almacenar. ¿Ya? ¿Y qué es almacenar? Bueno, almacenar es guardar los alimentos. Entonces tenemos que guardarlos de forma adecuada para que estos permanezcan seguros. Por ejemplo, vamos a ver que muchos alimentos se mantienen a temperatura ambiente. ¿Ya? Todos los que están procesados, vienen en sus cajitas de Tetra Pak, las tarritos, las bolsitas, etcétera, se mantienen a temperatura ambiente. Hay otros que se deben mantener refrigerados. Y hay otros que compramos congelados y se deben mantener congelados. ¿Ya? Para que mi alimento siga seguro, yo debo responder, ¿cierto? A esas normas de almacenamiento. Y además, debo mantener los productos ordenados y limpios. Y aquí también reduje todo a ciertos consejos. Por ejemplo, como les decía antes, si yo voy a comprar alimentos, debería tener el espacio suficiente para guardarlos. ¿Ya? Dependiendo del uso que le voy a dar, debería tenerlos ordenados y debería tener acceso a ellos, debería poder verlos para saber lo que tengo. Normalmente necesitamos que el lugar sea fresco, seco y ventilado. ¿Ya? También, obviamente, tenemos alimentos especiales, ¿cierto? Que están refrigerados y eso los vamos a mantener en el refrigerador. Y hay otros alimentos que están congelados y los vamos a mantener en el congelador. Todo esto, no importa si es la despensa o la cena o el refrigerador o el congelador, siempre lo debo tener limpio y desinfectado. ¿Ya? Eso también es muy importante. Hablemos de la despensa o a la cena, del lugar donde guardamos los alimentos. ¿Ya? Aquí vamos a poner todos los alimentos que puedan mantenerse a temperatura ambiente, por ejemplo, la harina, los fideos, las galletas, ¿Ya? Y lo importante sería que una vez que yo los abra, los pudiera poner en algún tipo de recipiente con tapa y mantenerlo ahí hasta que lo puedo ir usando, ¿cierto? Sobre todo para protegerlo de las condiciones del medio y también de posibles plagas que pudiesen llegar a ellos. también voy a guardar en estos lugares el azúcar, ¿cierto? Sal, café, especias, aceites, etc. ¿Ya? Todo lo que no requiera frío pues lo puedo poner en la alacena o despensa. ¿Qué cuidado voy a tener? que no ponga alimentos en el suelo directamente, ¿Ya? Que si tengo una despensa o una alacena esta tuviese puertas para poder proteger a los alimentos, ¿Ya? y además nunca, nunca poner los productos de limpieza junto a los alimentos, ¿Ya? Eso no. Además, como dije antes, ¿cierto? Debería tener los productos ordenados para saber lo que tengo porque así no me voy a encontrar con una sorpresa después cuando yo vaya a revisar aquí y al fondo me encuentro algo que era no sé, pude los años 60 y ya está ahí, ¿Ya? Entonces, es muy importante que yo tenga todo a la vista, ¿Ya? Porque así también le puedo dar rotación, ¿Ya? De eso también vamos a hablar un poquito. Que lo tenga ordenado, que lo pueda ver, que pueda limpiar, ¿Ya? Y que además pueda esto estar ventilado. Si yo tengo todo apiñado, difícilmente los alimentos van a poder estar ventilados, ¿Ya? Y eso de la ventilación es que mantiene la temperatura. Cuando hablamos de frutas, normalmente la mayoría de las frutas y las verduras se pueden conservar a temperatura ambiente y nos venden carritos especiales, ¿Cierto? para poner estos elementos y mantenerlos. Lo importante es que el lugar, ¿Cierto? sea un ambiente seco, fresco, ventilado, donde yo tenga estos productos. Es como normal, ¿Cierto? que uno compra como ciertos productos un poco verdes o pintones y es bueno mantenerlos a temperatura ambiente para que vayan adquiriendo las características de madurez necesarias. Siempre es importante, ¿Cierto? que estemos observando, ¿Sí? los productos para ver o detectar si empieza a aparecer algún hongo, ¿Cierto? y poder eliminar rápidamente ese tipo de alimento. ¿Qué pasa con el refrigerador? Bien, en el refrigerador vamos a guardar varias cosas, ¿Ya? Y cosas que hay que ponerle atención porque son productos como vimos en la gráfica que tienen una connotación de peligroso. La carne se deteriora rápidamente y estamos hablando del refrigerador, no del congelador, refrigerador. Podría tenerlo hasta 48 horas en el refrigerador. ¿Ya? No más de eso. Todo lo que son carnes embutidos los voy a la zona más fría del refrigerador. ¿Ya? Las zonas frías del refrigerador es donde la temperatura está más baja en el refrigerador porque uno tiende a pensar que en el refrigerador toda la temperatura es igual y no, no es así. ¿Ya? Por ejemplo, en las zonas de aquí son muy elevadas las temperaturas ¿Ya? Porque, por ejemplo, la puerta se abre constantemente y eso hace que cambie la temperatura de esos productos. Y la zona de la cajonera para las frutas y verduras también tiene una temperatura más alta porque estos productos no necesitan temperaturas muy bajas. ¿Ya? En la parte aquí superior vamos a encontrar temperaturas bajas y ahí es donde vamos a guardar los productos que necesiten temperaturas más bajas. Cuando hablamos de guardar pescado vamos a tener cuidado de guardar los filetes ¿Ya? O sea, el pescado limpio y sin vísceras. Y este no lo vamos a guardar por más de 24 horas. ¿Ya? Si lo vamos a utilizar ¿Cierto? Lo vamos a limpiar hoy y lo vamos a cocinar mañana bien, lo dejamos en el refrigerador. Si no es así lo vamos a poner en el congelador. ¿Ya? Los huevos también se pueden guardar en el en el refrigerador ¿Cierto? Tienen una zona destinada para ellos están como cubiertos tapaditos ¿Cierto? Y tienen la formita todo para poner los huevos ahí. En esa zona también podemos poner mermeladas bebidas abiertas mantequillas etc. ¿Ya? Los productos lácteos podemos ponerlos en la zona que es menos fría porque allí estos duran más o menos tres días abiertos una vez abiertos. ¿Ya? Entonces podemos ponerlos allí. Y vuelvo a indicar que no deberíamos introducir en el refrigerador envases donde hemos mezclado alimentos crudos y cocidos. ¿Ya? Si vamos a guardar eso lo vamos a poner un envase para los alimentos crudos y otro para los alimentos cocidos. Ahí les puse grande la imagen para que la pudiésemos observar ¿Cierto? Las carnes los productos lácteos las frutas las hortalizas aquí dice que los plátanos van al refrigerador no los plátanos no se conservan en refrigeración porque se ponen oscuros ¿Ya? y cambia drásticamente el color de la piel del mismo entonces un plátano a temperatura ambiente se mantiene bien ¿Ya? ¿Y qué pasa con el congelador? Bueno en los congeladores si lo mantenemos bien lo mantenemos limpio no como en esta fotografía de acá ¿Cierto? Vamos a tener una temperatura adecuada vamos a enfriar los productos antes de congelarlos y cuando hablamos de ordenar el refrigerador vamos a seguir las mismas instrucciones de antes es decir que yo vea las cosas que tengo congeladas que yo tenga acceso a ellas y sería súper importante que yo también le pudiese poner algún tipo de etiquetita que dijera cuando yo lo congelé ¿Ya? eso también es relevante porque a veces se nos olvidan las cosas que tenemos allí ¿Ya? y no sabemos cuánto tiempo está ahí en el congelador muy importante también mantener estos espacios limpios y despejados porque es la única forma de que el aire frío que se está generando ¿Cierto? pueda cubrir a todos los alimentos esto no puede suceder en un refrigerador o sea en un congelador porque además estamos generando o sea estamos haciendo que funcione mal el congelador y además estamos dando condiciones para que cierto tipo de microorganismos también se pueda desarrollar si queremos descongelar alimentos vuelvo a repetir no lo vamos a poner bajo el chorro de agua ni sobre la mesa de un día para otro lo vamos a poner en el refrigerador de un día para otro no debemos congelar alimentos que hayamos descongelado eso también es importante ¿Ya? los alimentos normalmente se podrían guardar entre 3 a 12 meses congelados ¿Ya? depende del alimento depende de las condiciones de congelación y además por ejemplo si estamos hablando de alimentos con grasa esos no duran tanto tiempo ¿Ya? eso también hay que tenerlo claro y respecto a esto esta parte nos sirve para todo para el refrigerador para la despensa para el congelador etcétera es realizar rotación de los alimentos ¿Ya? es decir que vayamos girando los alimentos ¿Cierto? para ir ocupando los que he comprado primero ¿Ya? esto por ejemplo fuimos al supermercado y compramos un yogur hace 15 días ¿Ya? este de acá y lo guardé en el refrigerador y luego fui la semana pasada y compré otro yogur que me también me pareció interesante lo compré ¿Cierto? este verde y lo guardé en el refrigerador y hoy día fui al supermercado nuevamente y compré otro yogur entonces ¿Qué yogur me debería comer? pues el que compré primero ¿Ya? porque esa es la única forma que tengo de saber que no se va a expirar en el refrigerador esperando que a mí me den ganas de comerlo ¿Ya? y posteriormente debería comer el que compré después ¿Cierto? y finalmente el que compré hace poco tiempo ¿Ya? esa es una forma de hacer rotación otra forma de hacer rotación de los alimentos es por ejemplo como vemos aquí que tengo envases ¿Cierto? conservas por ejemplo que duran mucho tiempo entonces a lo mejor no me acuerdo cuál compré primero bueno ahí lo que voy a poner atención es a la fecha de vencimiento ¿Ya? y me voy voy a consumir los productos que yo vea que están próximos a vencer porque si no si los dejo los voy a perder porque van a expirar ¿Cierto? y no voy a no voy a consumirlos entonces aquí lo que voy a hacer es aplicar otro método de rotación que tiene que ver con la fecha de vencimiento y tenemos también aquí un resumen que es bien cortito con un video ¿Ya? que nos habla de donde se almacenan productos en la nieve en la nieve les voy a dar aquí también otro consejo importante fijarnos que nuestro refrigerador y congelador estén limpios ¿Ya? que los productos no estén uno sobre otro haciendo rumas de alimentos dentro de estos espacios fijarme que las sellos esas gomitas que tienen las puertas estén buenas que estén bien que cierren bien porque si no no estoy logrando las temperaturas que dice el refrigerador ¿Ya? entonces eso también es muy importante que observemos ¿Cierto? que nuestro refrigerador esté limpio que esté ordenado y que tenga espacio entre los productos para que el aire frío fluya entre ellos y además ¿Cierto? que los sellos las gomitas que tienen las puertas estén en buen estado para que cumplan su función es decir para que cierren la puerta Y finalmente quise recopilar todo esto que hemos visto ¿Cierto? indicando que obviamente que cada vez que nosotros preparamos alimentos estamos haciendo una muestra de cariño ¿Ya? es una muestra de cariño para la gente que va a consumir esos alimentos entonces hagamos que ese acto aparte de ser un acto de amor ¿Cierto? sea seguro y para eso recordemos esos cinco pasos que les mencioné ¿Cierto? esas cinco claves de mantener la limpieza tanto de nuestras manos ¿Cierto? como de los elementos que estamos usando para cocinar de cocinar bien los productos coserlos ¿Ya? de no mezclar los alimentos crudos con los cocidos tener cuidado ¿Cierto? de manipular unos primero lavarnos las manos y manipular los otros después cuidar las temperaturas ¿Ya? y usar materias primas seguras no dejarnos llevar por estas ofertas ¿Cierto? que son productos que realmente deberían estar como techo y no como oferta ¿Ya? las latas hinchadas por ejemplo ¿No? eso no no podría hacer una oferta eso es un producto de desecho y además recordar que para que esto también sea posible sea factible yo debo comenzar haciendo un buen almacenaje de mis alimentos ¿Ya? tenerlos en un lugar limpio ordenado que esté ventilado que yo pueda saber cuando vencen que yo los pueda ver porque así los puedo revisar y puedo ver cuando vencen poder llegar a ellos poder saber lo que tengo porque a veces uno compra cosas y después no se da cuenta cierto que tiene lo mismo y no necesitaba comprar y una cosa muy muy importante también en la cocina es que periódicamente deberíamos realizar algún tipo de control de plagas ya porque obviamente es un elemento tentador para que lleguen las plagas ya y no simplemente me refiero a que vamos a encontrar roedores cierto o insectos también muchas personas piensan no si las hormigas son hormigas no pero las hormigas también son plagas están estas polillas cierto que también llegan a los productos secos que también podrían dañarlo entonces es bueno que tengamos un control periódico que podamos observar lo que tenemos y controlar periódicamente cómo podríamos disminuir la presencia de plagas ya sin hacer uso excesivo de los insecticidas porque los insecticidas como elementos químicos también podrían causarnos una intoxicación entonces si mantenemos todo ordenado limpio vamos a poder controlar cierto la llegada de plagas sin hacer un uso excesivo de estos insecticidas bien eso es lo que les quería compartir yo hoy día vi unas levantadas de manos por allí que no sé si todavía quieren hacer consulta por mi parte muchas gracias y espero que les haya servido gracias doctora Patricia Cáceres tenía un levantó la mano y Patricia si quieres puedes hacer la pregunta no parece que no 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 sé si alguien tiene más alguna otra pregunta sino yo puedo comenzar en general es una es una pregunta en el sentido de la caducidad de los alimentos porque o sea yo desde chico he escuchado por distintos lados que dicen no cuando la etiqueta que trae para que caducen los alimentos igual se pueden comer no sé si total están preservados no se van a echar a perder no les ha entrado aire así que no sé dos semanas o un mes más después de caducidad igual te los puedes comer entonces o sea yo sé más o menos hay que desecharlo es tan así porque hago un símbolo lo que son los medicamentos también a veces en general los medicamentos después de la fecha de caducidad tienen un delta supuestamente donde finalmente todavía hacen efecto los alimentos en general es así es aconsejable el mismo día que caducen eliminarlo mira la verdad es que bueno en el mercado en el mercado en el comercio los alimentos antes de que caduquen deberían ser retirados antes y en casa la verdad es que no hay no sé si abriste un yogur que se venció ayer no es que vayas a caer muerto en el minuto el problema está y que por eso es tan importante la fecha de vencimiento es que no todos sabemos cuando un alimento realmente ha dejado de estar en condiciones de ser consumido entonces esta fecha de vencimiento es un resguardo para el consumidor porque después de eso yo me puedo dar cuenta yo puedo decir no si este yogur se venció pero ha estado refrigerado y me lo puedo comer etcétera y sé que ciertas características cierto del yogur me van a indicar si este ya ha cambiado pero no todas las personas podemos llegar a hacer esas determinaciones entonces es importante cierto que sepamos que los productos tienen esta fecha porque nos resguardan de cualquier cambio que pudiesen tener posterior a esto estas fechas se han evaluado cierto porque se han hecho estudios que dicen que hasta ese momento el producto mantiene todas sus características y además es seguro entonces es una cuestión creo yo de seguridad y por eso es tan importante lo último que les comenté que son estas rotaciones de alimentos para no quedarnos con productos que están próximos a vencer y en relación a eso solo la otra consulta para no capararte en general uno va a la vega por ejemplo bueno nosotros decimos vega donde vender frutas y todo eso en general ¿cuál sería lo aconsejable? porque uno sabe que tanto las frutas las verduras no saben con qué las regaron no sabe si vienen limpias o no y siempre o hay unos productos para higienizar esto o como tú señalabas unas gotitas de cloro donde ahí uno ahí es mejor porque yo por eso así yo he visto lavando hoja por hoja de hecho mi mamá lava hoja por hoja y todas las frutas o tú aconsejas por ejemplo preparar una solución de cloro sumergirla media hora y con eso queden y después obviamente secarlas muy bien porque obviamente van a retener agua y después guardarla cómo hay el proceso sí mira lo mejor es como tú lo indicas yo lo que aconsejaría es traer los productos hacer un lavado previo porque siempre traen hojas adheridas etcétera y siempre hay que limpiar antes de sanitizar entonces eliminar todos esos restos preparar una cantidad apropiada de sanitizante pueden ser esos que venden en el mercado yo no no hay problema con eso lo que pasa es que creo que en Chile lo más usado es el cloro ya es más en la industria de la alimentación institucional se usaron muchas cosas y hoy en día se ha vuelto al sanitizante normal que es el cloro entonces leen muy bien la etiqueta ¿cierto? ver cuántos litros de agua voy a preparar echarle las gotitas adicionales ¿cierto? ponerlo en la misma etiqueta del cloro cuando hago las disoluciones que yo no doy medidas porque no sé cuál es el cloro que tienen en su casa ¿me entienden? entonces no doy medidas pero en la etiqueta dice no sé sumerja dos minutos pero como estamos usando cloro después enjuago ¿ya? y después como dices tú seco para evitar que haya un exceso de agua y se pueda generar contaminación por no sé hongos etcétera y puedo guardar ¿ya? lo importante es que yo cuando vaya a consumir esos productos igual debo volver a a lavarlos para poder estar segura ¿cierto? de que no han adquirido ningún tipo de elemento donde los he dejado porque a lo mejor los dejé en el canasto de las frutas y ahí pueden adquirir polvo se puede haber posado una mosca ¿cierto? entonces es importante saber que los productos deben estar aislados de estos elementos entonces si no los tengo cubiertos con una tela o algo mejor ¿cierto? volver a lavarlos pero el proceso de sanitización aplaudo a tu madre porque yo soy muy extrema también en lo que es higiene de los alimentos pero el hacer una solución ¿cierto? sumergirlo y eliminar la carga microbiana que traen para porque imagínate si eso lo guardamos en el refrigerador estamos metiendo todos esos microorganismos en el refrigerador entonces lo mejor es hacer una sanitización ¿cierto? y luego poder destinarlos al lugar donde los voy a guardar ¿hay alguna otra consulta? ¿alguna otra duda consulta? evidentemente en el chat no hay nada y no hay ninguna mano levantada si es así ah ya el profesor solo que quería agradecer del a ver primero claro yo no soy un buen cocinero más aún creo que no sé cocinar pero me encanta consumir los alimentos y entonces me seguí atentamente tus consejos de cómo cuidar los alimentos y almacenarlos y cómo cocinar en definitiva esos alimentos cuidarlos para prevenir enfermedades y dado que estas conferencias están dedicadas a personas mayores y muchas de ellas se cocinan a diferencia de de mí que no no lo sé hacer pero pero muchos cocinan y creo que son han sido una unos consejos muy muy adecuados te agradezco Sigrid que te hayas tomado el tiempo en tu calidad de yo lo sé ingeniería de alimento y además doctora en el tema muchas gracias Sigrid no muchas gracias a ustedes por la invitación porque la verdad bueno yo traté de ser bien simple y ir al grano en cosas que son creo yo importantes que todos debemos conocer para poder asegurarnos cierto de tener una buena salud ya porque buena salud no es solo elegir alimentos saludables sino que también saber manipular y cocinar esos alimentos saludables entonces me fijé en mis experiencias de vida con personas mayores y las cosas que estas personas se preguntan entonces espero haber sido un aporte en este caso no sin duda entonces si no hay otra consulta hay otra consulta o dudas si no con eso le estamos dando gracias a la doctora Sigrid y le estaremos avisando cierto de una nueva charla así que muchas gracias salud a todos gracias chau chau chau